Los 4 mejores conversores HDMI AVGA que necesitas conocer Recientemente compré el Shulian Cable Cable HDMI AVGA para proyectar la imagen de mi laptop en mi monitor. Debo decir que estoy muy satisfecha con mi compra. El cable es resistente y de buena calidad, además de fácil de conectar. Lo usé tanto en mi computadora de escritorio como en mi laptop y en ambos casos funcionó perfectamente, sin tener que hacer ningún tipo de configuración adicional. La imagen se ve nítida y clara, y estoy contenta de poder usar mi monitor antiguo con mi nueva computadora. Lo recomendaría sin dudarlo. He probado el Adaptateur HDMI AVGA, y debo decir que estoy muy satisfecho con su rendimiento. La calidad de la imagen es excelente, y la resolución en Full HD 1080p permite ver todo con claridad en cualquier monitor o proyector. Además, su diseño elegante en color negro, y su chapado en oro lo hacen resistente y duradero. Lo mejor de todo es que es muy fácil de utilizar, con una simple conexión de enchufar y listo. Definitivamente recomiendo este Adaptador Multimonitor para cualquier persona que necesite una solución práctica, y eficiente para conectar su ordenador de sobremesa a otros dispositivos. He utilizado el Adaptador HDMI AVGA de Benfei para conectar mi laptop a un monitor VGA y ha sido una experiencia genial. Se conecta fácilmente y la calidad de imagen es excelente, no he notado ninguna pérdida en la calidad de vídeo o sonido. Además, el diseño elegante y compacto lo hace fácil de transportar, lo que es ideal para viajes y presentaciones de negocios. En definitiva, recomendaría este Adaptador a cualquier persona que necesite conectar un dispositivo HDMI a un monitor o proyector VGA. He utilizado el ICCI Adaptador HDMI AVGA en varias ocasiones y me ha impresionado su rendimiento. Los conectores chapados en oro garantizan una excelente transferencia de señal, y la calidad de imagen es nítida y clara. Este adaptador es compatible con muchos dispositivos de HDMI, como PC, portátiles, HDTV y proyectores, por lo que es muy práctico y versátil. Además, su tamaño compacto y peso ligero lo hacen fácilmente transportable. Definitivamente recomendaría este Adaptador a cualquier persona que necesite una solución de conversión de HDMI AVGA de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.